. Tampita y Pico Monaco discutieron a los gritos en un club. . El viernes pasado, antes del ansiado regreso de Carolina Ardoain al bailando, Ángel de Brito reveló una bomba, la modelo había tenido un encuentro reciente con Pico Monaco. . Entonces volvieron las dudas, ¿están juntos o no están juntos? Recordemos que todo esto surgió en medio de los rumores de Pampita con Polito Pérez. . Ahora bien, este fin de semana, en el programa de implacable Susana Rocca Salvo dio más detalles sobre el fugaz encuentro. . Estaban en un club, del cual yo soy socia, discutiendo. . . Él se fue primero recaliente y ella más tarde, reveló la conductora. . Según Rocca Salvo, una productora de un programa de televisión había logrado infiltrarse en el lugar pero la gente de seguridad le echó. . . Ella mintió en la entrada diciendo que iba a una reunión, aseguró sobre la reacción de Caro. . La discusión existió. . . Muchos que estaban ahí los vieron. . Siguen sin hablar, pero evidentemente las peleas existen, cerró Susana. . . Para cerrar las dudas sobre la relación entre el cenista y la morocha, el conductor de Los Ángeles de la mañana publicó una foto donde se ve el coche de Pampita delante de la casa del polista, y tituló la imagen así, Pamplito. .